En un emotivo acto el lunes 14 de mayo quedó inaugurado el edificio que a partir de ahora será la nueva sede de los Institutos de Estudios Iniciales y Ciencias Sociales y Administración. Bueno, es un día de alegría para nuestra universidad, con un presupuesto inexistente. Nosotros hemos rehabilitado un edificio de los dos que podemos rehabilitar, en las cuales están el Instituto de Estudios Iniciales y el de Sociales, con muchísimos docentes e investigadores de un lado y del otro. Antes estaban en lugares muy pequeñitos, es obligado a que los docentes trabajaran en sus casas. En el futuro ya tienen cada uno la disponibilidad, sobre todo los coordinadores de carrera, los coordinadores de materias en el caso de iniciales, lo cual posibilita, desde el punto de vista físico, la creación de una comunidad universitaria. Mucho más difícil una comunidad virtual, simplemente a través de las redes o del teléfono. Entonces, me parece que este tipo de pasos hablan de que nuestra universidad va madurando, va creciendo, en este caso para estos dos institutos. Después seguiremos con los otros dos que nos quedan. La verdad que alegría porque la mudanza y el estar acá y el inaugurar es resultado de un proceso larguísimo que comprometió muchísimo el trabajo de los compañeros no docentes, para los que vuelvo a reiterar mi agradecimiento y el orgullo con el que trabajaron para hacernos este lugar. Bueno, y la importancia, porque realmente nuestro instituto en particular tenía una oficina muy, pero muy chiquita y eso hacía las condiciones de trabajo de los docentes y los no docentes y por tanto también de la atención a los estudiantes. Más allá de que gran parte del trabajo de los docentes se realiza en las aulas, todo lo que tiene que ver justamente con la atención de sus consultas, sus reclamos, sus trámites y demás, eran unas condiciones muy, pero muy precarias. Entonces mudarnos a este lugar tiene que ver con eso, con generar condiciones mucho más dignas para el trabajo cotidiano de todos. Realmente es muy importante para nosotros, digo, el crecimiento que ha tenido la universidad y por ende nuestro plantel docente, el crecimiento en proyectos de investigación y todo, hacía que necesitáramos un espacio. Esos espacios que hoy son 16 puestos de trabajo, 5 oficinas de cada una de las carreras, dos espacios comunes de reunión y el área de dirección más la cocina, realmente crean un ámbito donde es posible trabajar y como dije en el discurso inaugural, los lugares dignos de trabajo hacen que se puedan garantizar derechos, ese derecho a la educación pública como derecho humano, a la educación superior pública como derecho humano. Digo, se hace a partir del trabajo diario que tienen docentes, no docentes y la militancia que tienen los estudiantes al venir y el compromiso propio del estudiante con su universidad. Digo, esto realmente es una alegría, un orgullo. Ahora esperamos que todos los docentes, toda la comunidad educativa se lo apropie, se encuentren, generen nuevas ideas, todo por el bien de nuestra universidad y de la comunidad a la que pertenecemos. En el marco de la materia Derecho Público de la Carrera de Trabajo Social, un grupo de estudiantes coordinados por la profesora Cristina Fioramonti, recreó el debate parlamentario y la posterior sanción de la ley que en el año 2009 dio nacimiento a la UNAH. La actividad contó con la presencia de varios de los diputados que participaron de aquella jornada, así como del Intendente de Florencia Varela, Andrés Watson. Acá me parece que lo importante es, más allá de que los estudiantes comprendan que una ley tiene una media sanción, luego una sanción definitiva, luego una promulgación, que puede ser objeto de veto, que son cosas que a veces hasta los mismos estudiantes de derecho no tienen demasiado claro cómo es en la realidad. A mí me parece importante en un doble sentido, digamos, como estudiantes para que sepan y además como ciudadanos para que entiendan que el derecho no es solamente lo que dicen los libros, que el derecho es una lucha y que hoy esta universidad esté presente, que incida como incide, que transforme, como está transformando y lo que hará en el futuro, no solo a Florencia Varela, sino a toda la región, no cayó del cielo. La representación me parece una maravilla, tanto del esfuerzo de Cristina Fioramonti y su convocatoria a actores jóvenes y protagonistas en este momento también, me parece importante para la historia de ellos, para la historia nuestra, para los argentinos, para los varelenses, que a veces nos quedamos por ahí confundidos o preocupados porque vemos la marcha lenta de este país donde todavía faltan alcanzar muchas metas, pero no importa, nosotros tenemos mucha fe y así como pensábamos que no llegaba nunca el edificio de Jauretche y que no tenía casa, no tenía donde dormir nuestra universidad y hoy la vemos con todos los alumnos que tiene y también la vemos abierta trabajando con una inscripción altísima. Bueno, la verdad que es muy bueno que se recree lo que pasó ese día en que esta universidad nació, por lo menos desde la legislatura, y que sepamos todos los varelenses quiénes son los legisladores que votaron a favor y quiénes son los que votaron en contra, no solamente a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, sino a las otras siete universidades que se votaron ese día, que en definitiva representaban la universidad pública gratuita para el pueblo. Así que es muy buena la idea de la doctora Cristina Fioramonti de poder hacer esta recreación para que conozcamos todos qué fue lo que pasó en ese momento y bueno, por supuesto, esto reivindica la lucha del pueblo. El 16 de mayo se llevó a cabo una jornada de capacitación para docentes de escuelas primarias del distrito de Berazategui. La jornada estuvo a cargo de capacitadores de la Fundación YPF y fue fruto del trabajo conjunto entre la Fundación y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Bueno, nosotros venimos trabajando desde la Unidad de Vinculación Educativa desde hace varios años, tratando de articular con todo el sistema educativo, entendiendo que nuestros estudiantes de hoy en algún momento fueron estudiantes de primaria y de secundaria y que los estudiantes que hoy están en la primaria el día de mañana vendrán a la universidad. Así que nos interesa siempre poder potenciar la vinculación con las escuelas. Entonces, pudimos agregar esta vez la articulación con la Fundación YPF, con quienes tenemos un vínculo desde hace muchos años. Y se plasmó todo en estos talleres de capacitación en energía, que para los docentes están resultando súper interesantes. Bueno, la capacitación se trata principalmente en brindar desde la Fundación YPF un contenido particularmente enfocado en enseñanzas para la ciencia, enmarcado principalmente en energías. Brindamos material que guía a los docentes para que los docentes lo puedan llevar a las aulas y particularmente lo que estamos haciendo ahora es que los docentes vivencien algo que quizás puedan llevar a las aulas con sus alumnos. Es una propuesta un poco innovadora. La verdad que hay poca gente tratando de divulgar técnicas un poco más, con una mirada más cientificista a la hora de educar. Y el material que tiene Fundación YPF está hecho por Diego Golombek, Diego Ruiz, que son referentes bastante importantes en lo que es la divulgación de la ciencia. Es una serie de experimentos y de actividades que pueden trabajar tanto en un libro que les dan con experimentos como por internet para todos los alumnos. No tiene una franja de edad, sino que desde el primer año a sexto pueden trabajar todos. Los docentes ahora están trabajando en los proyectos que van a presentar en las ferias de ciencias. Entonces la capacitación tiene que ver con motorizar ideas nuevas, propuestas distintas en el aula para que esos proyectos reflejen realmente lo que sucede en cada escuela. Así que siempre estamos abiertos a promover el vínculo con los docentes y después con los estudiantes. Hasta ahora el experimento viene muy bien. Los docentes que están están muy comprometidos en el trabajo que están haciendo. Les gusta mucho porque están experimentando distintos tipos de energía y entonces creo que lo van a aplicar en las aulas. Son 56 escuelas primarias del distrito y hay un representante por escuela, tanto en el turno tarde como en el turno mañana. El proyecto es a nivel nacional. Sé que hay varias universidades de otras provincias que ya han tenido las capacitaciones y también hay capacitaciones para chicos. Yo ya había venido una vez, perfecto los dos turnos. El turno de la mañana fue increíble y el de la tarde va muy bien. Cuentan las falencias que tienen y uno trata de ayudarlos a través de las experiencias que uno vive también como docente y todo lo que uno sabe que tiene el material que estamos trayendo para la divulgación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!